Charros de Jalisco ganó el último juego de la serie ante Mexicali por tres carreras a dos en encuentro de visitante los Caballeros Águila que ganaron los dos primeros. El zurdo Tyler Alexander cumplió con una salida de 4.1 innings de trabajo en los que recibió cinco hits, dos carreras, otorgó tres bases por bolas y abanicó a cinco rivales. En este juego tres, Jalisco tuvo que sumar dos entradas extras. Fue hasta el onceavo inning que sacó el triunfo después de empatar a dos carreras. JJ Aguilar produjo para Jalisco la carrera del triunfo en la entrada número once. Charros de Jalisco ahora viaja a Guasave, ciudad en la que se medirá a los algodoneros a partir de este martes en el Curoda Park. Los abridores anunciados por Jalisco para la serie ante Guasave son Joenis Yera, Javier Solano y Brennan Bernardino. Jalisco TV Deportes